Honestidad por Laboral Cucha A ver, techo panorámico no tiene, pero tiene todo lo que yo necesito Cuando es que sí, es que sí Crédito Ilusión, Laboral Cucha A muchas empresas les ha pillado el toro y no cuentan con un sistema de control horario desde ayer Es obligatorio, eso sí, se deja la libertad para escoger qué sistema Y la inspección puede reclamar desde ya ese registro Esto es muestro, lo de esperar al último día Pero vamos, no es novedosa la norma, la norma lleva en vigor dos meses Y bueno, pues sencillamente hay que aplicarla por el bien de los trabajadores, por el bien de las empresas La campaña electoral ha seguido este lunes con la visita a Pamplona de Pablo Casado Que ha alabado la Unión de Navarra Suma Los candidatos se han desperdigado por toda la comunidad para llevar sus mensajes Lo que queríamos hablar era de la igualdad La Guardia Civil ha detenido en Berriozar a tres personas por un presunto delito de enaltecimiento del terrorismo Por portar fotos de presos de ETA durante la celebración de la Corrica Ha sido a requerimiento de la Audiencia Nacional Un juez de Pamplona investiga a un quiromasajista tras la denuncia de una clienta por un supuesto abuso sexual Tenía dos causas anteriores, una pendiente de sentencia y otra más archivada de manera provisional Este que ven podría considerarse uno de los mejores maridajes con sabor a navarra Dos emblemas de nuestra gastronomía que estos días se degustan en la semana del espárrago y el rosado Ni hay espárragos ni hay rosados probablemente como los nuestros Y yo creo que es de justicia pues por lo menos dedicarles una semana Las elaboraciones que realmente nos agraden mucho en el paladar El ascenso de Osasuna se ha demorado al menos una semana No así la permanencia del Tudelano Los blanquillos seguirán en segunda B una temporada más Tras su empate sin goles frente al Calahorra, Elizarra tendrá que luchar en la última jornada Con la campaña electoral de cara a las autonómicas y municipales ya lanzada Desde hoy aquí en Navarra Televisión vamos a centrar los mensajes en un punto de atención Para cada día en cada una de las carteras más destacadas de la acción del gobierno Asuntos sociales es el primer tema que tocamos Tenía incluso una vicepresidencia con el objetivo de paliar el efecto de la crisis económica en Navarra en 2015 El gobierno impulsó la renta garantizada a través de una ley aprobada en 2016 Aunque sin el respaldo de todos los colectivos sociales En esta legislatura las ayudas han pasado de una cobertura de unas 9.000 familias a casi 13.000 Y el último presupuesto superaba los 100 millones de euros Más cuantía en las prestaciones supone también un incremento presupuestario significativo Que hay colectivos que se van a quedar fuera Un aumento en los costes que supuso por ejemplo que Caritas tuviera que dejar de anticipar la renta Que estaba ejerciendo un papel que no le correspondía O que el sindicato UAGN considerase que había posibles trabajadores del campo que no buscaban empleo al recibir esta ayuda Que ese problema existe, nos lo han reconocido Además se ha aumentado la cobertura a la dependencia que ya reciben unas 15.500 personas Eso sí, el PSN denunciaba recientemente que dependientes no podían acceder a una plaza en una residencia pública Y acusaban al gobierno de recortes Navarra se ha situado en este tiempo con la menor tasa de riesgo de pobreza de todas las comunidades Según estudios de ONGs, 3.600 familias viven en una habitación Fue el caso de esta mujer que se negaba a salir del hospital tras dar a luz a su segundo hijo Hasta que no tuviera una solución En cuanto a las pensiones, se han subido los diversos complementos Tanto a las de viudedad como a las de menor cuantía Aunque fue la oposición la que presionó para obligar a igualarlas con el salario mínimo El compromiso por la cohesión social La oposición en bloque pedía en 2017 la dimisión del consejero La Parra Al considerar insuficientes sus explicaciones sobre el proceso de licitación del Centro de Día de Justicia Juvenil En el que aparecía el nombre de una asociación En medio de grandes movilizaciones, el Parlamento aprobaba dos leyes Una para la igualdad social de las personas LGTBI Y otra de igualdad entre hombres y mujeres Para que las mujeres y las niñas puedan ser el centro de su propia vida El inicio de la legislatura coincidió con la crisis humanitaria de los refugiados sirios En la que el gobierno se ofreció en la acogida Con cuentagotas, más de un centenar fueron llegando a nuestra comunidad Balance y resumen el que hemos hecho de cuatro años de legislatura En este asunto, las propuestas que hacen los diferentes partidos en políticas sociales son estas Navarra Suma propone mejorar la cartera de servicios sociales Con políticas centradas en personas mayores, personas con dependencia y discapacidad Cuando ellos quieren vivir en su casa tenemos que presupuestariamente adaptar las viviendas para que puedan vivir en su casa Tenemos que acercar servicios para que puedan vivir en su casa Tenemos que al final ser capaces de ir modificando un modelo que se adapte a la persona También a quienes ayudan a esas personas en casa Sobre la renta garantizada, Navarra Suma discrepa y propone una renta de inclusión Que esté vinculada con el trabajo, es decir, vamos a ayudar a la gente que necesita ayuda Pero vamos a ayudar pidiéndole también un compromiso Pidiéndole que se forme, pidiéndole que escolarice a sus hijos Pidiéndole que si no sabe castellano, aprenda castellano Pidiéndole que no se rechace un puesto de trabajo Pidiéndole que haga todo lo que esté en su mano para salir de esa situación Guero Abay propone una ley de dependencia en Navarra que no esté sujeta a los vaivenes políticos Propone profundizar en la inclusión social y el empleo Y apuesta por desarrollar también la ley de accesibilidad universal ya aprobada esta pasada legislatura Que hará que todas las personas, miles de personas también con discapacidad que hay en Navarra Tengan derecho en la misma medida y en el mismo grado que el resto de la ciudadanía A todos los bienes y a todos los servicios que hay en nuestra sociedad EH Bildu propone más profesionales en residencias Y considera que hay margen de mejora en la financiación de los servicios sociales de base Donde apuesta por implicar a ayuntamientos y entidades locales También en la renta garantizada Creemos que se puede reducir el tiempo que se pide a los posibles perceptores a un año Creemos que es suficiente Y que además esa renta tiene que poder percibirse mientras dure esa situación de desempleo O mientras dure una situación donde no haya ingresos suficientes Más allá va Podemos que plantea una renta básica universal También ampliar derechos para la emancipación a los 18 años Y una revisión de los complementos de las pensiones en Navarra Revisar también los complementos de pensiones Que conseguimos que ninguna pensión en Navarra estuviera por debajo de los 700 euros Pero revisar porque ese nivel adquisitivo de estos pensionistas suele ser el colchón también de sus familias El PSN centra sus propuestas en medidas de empleo y vivienda para jóvenes En políticas de igualdad y conciliación laboral Y también en la renta garantizada Que ligan al reto de buscar empleo a quienes más lo necesitan La renta garantizada no la entendemos como una mera prestación económica El reto es que esas personas encuentren un empleo La inclusión social vendrá de la mano de la incorporación en el mundo laboral Izquierda Esquerra por su parte propone una línea continuista de las acciones políticas de asuntos sociales Hay que atender especialmente a las personas mayores A las personas dependientes A las personas con discapacidad Y desde luego no descuidar la lucha contra la pobreza Una campaña que hoy ha continuado con propuestas en otras muchas materias Por ejemplo fiscalidad, igualdad o infraestructuras Por ejemplo el candidato de Navarra Suma Que ha abogado por bajar impuestos para reactivar la economía Y aumentar la renta disponible a las familias y a los contribuyentes El objetivo de la coalición es ser atractivo para empresas y generar más puestos de trabajo Navarra Suma ha puesto en marcha además una herramienta informática Para que se pueda calcular cuánto dinero se paga en esta legislatura Después de las reformas fiscales del gobierno Nuestro objetivo, que Navarra vuelva a ser fiscalmente atractiva Que a Navarra vuelvan a venir empresas Que en Navarra se vuelva a invertir Porque con esas inversiones, con esa atracción de empresas Lo que hacemos es generar empleo ¿Qué vamos a hacer? Medidas concretas Un tipo general del impuesto de sociedades al 19% Ese es el compromiso de Navarra Suma Acto electoral de Guero Abay Hoy en la Plaza de los Fueros en Tudela La presidenta y candidata, Ushue Barcos Ha destacado que Navarra está avanzando en infraestructuras Que dotan de servicio y de sentido a la sociedad Unas infraestructuras que, según ha dicho Suponen desarrollo económico E igualdad entre las personas y los territorios Tenemos en marcha ya Un proyecto que acomete las obras de infraestructura De la segunda fase del canal de Navarra Para traer a la ribera agua de calidad Agua de calidad y a buen precio Porque son elementos fundamentales Algo en lo que algunos nunca quisieron incidir El PSN que ha considerado urgente Combatir todo tipo de violencia machista Y ha destacado la importancia de la educación La candidata María Chivite ha asegurado que la igualdad Será un eje fundamental en su acción de gobierno Más recursos para la protección Para las mujeres víctimas de violencia de género También en los pueblos Porque es verdad que en Pablón y Comarca hay recursos Pero no los tenemos en los pueblos Y también más recursos para formación Para formación a todos aquellos funcionarios públicos Que atienden a las víctimas de violencia de género Podemos Aldugú por su parte hoy avanzado Que en la próxima legislatura propondrá medidas Para paliar la ludopatía y la facilidad en el acceso al juego Que las familias navarras están viviendo verdaderos dramas No solo ante las familias Sino también en los entornos más próximos Y hoy lamentablemente estamos situadas aquí Entre un parque infantil y detrás a escasos metros Una casa de apuestas Esto no se puede permitir Esta semana van a estar en Pamplona Pedro Sánchez, Pablo Iglesias o Inés Arrimadas Respaldando a sus formaciones Hoy estaba en la capital El presidente del PP, Pablo Casado Que ha paseado por el casco viejo de la capital Ha recorrido calles del encierro Incluso la comitiva ha parado En una terraza en un bar de la calle Estafeta Casado ha puesto de ejemplo a Navarra Suma Como unión de los partidos de centro-derecha Para tener éxito en las próximas elecciones Ha estado acompañado de Ana Beltrán Y del candidato a la alcaldía Enrique Mayar Lo que queríamos es que fuéramos unidos Para garantizar una economía que funcionara Lo que queríamos es que estuviéramos orgullosos De lo que nos unía Y no que pusiéramos de relieve los que nos separaban Y por eso en Navarra Han ganado las fuerzas de centro y de derecha Y por eso en Navarra hemos sitio Dique de contención frente a la izquierda Y frente a los independentistas En esta campaña electoral Hemos preguntado también a los principales candidatos A la alcaldía de Pamplona Por cuestiones concretas De la ciudad principal Las propuestas Y qué es lo que menos les ha gustado De esta pasada legislatura Esto nos han contestado Aunque ya se han encargado De repetirlo durante estos cuatro años Aprovechando la campaña electoral Hemos preguntado a los candidatos a la alcaldía Con representación en el ayuntamiento de Pamplona Qué es lo que menos les ha gustado De esta legislatura El sectarismo de este gobierno Ha gobernado solo para unos pocos Ha dejado de lado Lo que le interesa a la mayoría Servicios Nuevos equipamientos Nuevas dotaciones Nuevos parques Y solo ha pensado en gobernar La crispación que ha existido muchas veces Sobre todo en Pleno Esa crispación inducida Ese crear una realidad falsa En Pamplona Que además luego sales a la calle Y no la ves por ningún lado Es lo que menos me ha gustado de la legislatura El momento más duro para mí de esta legislatura Fue el atropello mortal de Imanol El niño de cuatro años En la avenida de Villaba Al día siguiente me reunía con la familia Con los abuelos y los padres Y me parece durísimo Pues lo que menos me ha gustado Toda la confrontación Que ha habido con temas identitarios Y partidistas Todas las fotos de los presos De ETA por las calles Y que sobre todo El equipo de gobierno Que apoya a la alcaldía Sirón Y H. Bildu todavía no haya condenado El terrorismo de ETA Que podíamos haber ido mucho más lejos Podíamos haber hecho Un cambio más real Y nos hemos quedado En un cambio tranquilo Con nuestra expulsión De hace casi un año Del equipo de gobierno Yo creo que fue un error Yo creo que fue un Un rasgo de autoritarismo Por parte de Sirón Por parte de H. Bildu Y de Guero Abay Entre las propuestas De los principales candidatos Hay de todo Pero el tema estrella Es la movilidad Gran parte coinciden En una potenciación Del transporte público Aunque no faltan propuestas De otro tipo Hay que recuperar Esa normalidad En la movilidad Que se ha perdido Y los ciudadanos creen Que ahora es mucho más difícil Andar por Pamplona Sobre todo en coche En lo social Yo creo que hay que continuar Con las mismas políticas Tenemos previsto Aumentar otro 20% Las ayudas A la gente que más lo necesita Llegar antes de final de año A 170 viviendas rehabilitadas Y dárselas a la gente Que está en situación De emergencia habitacional Y bueno Y construir En torno a 300 viviendas En régimen de alquilar Para intentar Bajar Esa burbuja De precios Transporte público Gratuito Un estudio Realista Porque si Pamplona Tiene que reducir Tiene un compromiso Para reducir El 40% Las emisiones De CO2 Para el 2030 Creemos que En el transporte Colectivo Hay una solución Viable Y realista Audaz La vía besa gratis Nos haría más fácil Dejar el coche en casa En esta legislatura Entendemos que ha habido Como un deterioro En la limpieza De las calles Y jardines Y en el mantenimiento Del mobiliario urbano Esa es una cuestión El tema De movilidad Sostenible Creemos que Hay que impulsar El transporte Colectivo Para que vaya Más rápido Tenemos que Plantear Más carriles Bici Y el tema De la seguridad Vial Porque En la última legislatura Que se han hecho Más cosas Que la anterior Pero ha habido Más peatones Muertos Revisar profundamente El plan urbanístico Municipal Que tiene ya 20 años Que está concebido Con otros criterios Y ahora hay que Meterle criterios De movilidad Sostenible Y de crear Espacios públicos De gran calidad De momento Son sus propuestas Habrá que esperar Al 27 Para ver que empieza A hacerse realidad La Guardia Civil Ha detenido A tres personas Por portar Por un presunto delito De enaltecimiento Del terrorismo Al portar Fotos de presos De ETA Durante la corrica Las tres detenciones Habrían llevado a cabo Por requerimiento De la Audiencia Nacional Desde EH Bildu Han criticado Estos arrestos Ya que según dicen Tienen un fin Claramente político Y romper la convivencia Además en un comunicado La formación Ha expresado Solidaridad Con estas personas detenidas Un juez Investiga Una denuncia Presentada Por un delito De abuso sexual Supuestamente cometido Por un quiro masajista Sobre una de sus clientas Se quiere determinar Si ha podido haber Otras posibles víctimas Así que se ha pedido A todas las fuerzas Y cuerpos de seguridad Que investiguen Igualmente También se estudia Una posible clausura Del establecimiento Ubicado en el centro De Pamplona El investigado Tiene otras dos causas Por sendas Denuncias Presentadas por clientas Según los datos De la EPA En España Se realizan Casi tres millones De horas extras A la semana Sin compensación Para aflorar Esa realidad Ha entrado en vigor El registro Horario obligatorio Para todas las empresas Hoy muchas Estrenaban sistema Y a otras Les ha pillado el toro Bueno Soy cocinera Del Sampa Y trabajo De horario partido Hoy Tenemos que Cambiar de uniforme Y fichar Y cuando salir Fichar Y después cambiar Es la nueva forma De proceder Para miles De trabajadoras Y trabajadores Aquí En el Barchet Belagua De Pamplona Junto a los vestuarios Del personal Se ha colocado Este dispositivo Que controla La hora de entrada Y salida Mediante huella digital Una imagen Que se repite ya En grandes Y pequeñas empresas De todo el país Todas tienen La obligación Desde ayer De tener Un control Feaciente De las horas Que trabajan Sus empleados Bajo penas De multa De hasta más De 6.000 euros Sepa por lo menos Cuáles son las horas Que se trabajan Y que se pague Lo que se trabaja Lógicamente Y para evitar Supongo ciertos abusos Siempre que se han Benefitido el trabajador Me parece bien Nos tenemos un dispositivo Móvil Con el que hacemos El registro de entrada Y ya está De pasas de horas Por lo menos Queda registrado Muy justo Tanto para una parte Como para la otra Sobre todo Sobre todo Me refiero Al fichaje Con tarjeta Con reloj No a la firma Manual Y estas cosas Algunas empresas Optan por registros Digitales Otras por un control Más rudimentario En papel Donde cada trabajador Anota la hora De entrada y salida Junto con su firma Ayer a la noche La verdad No me había enterado Hasta entonces Que a la mañana Llamaba A mi contable Y me ha dicho Sí, sí Hay que poner No te hace falta La maquinica Ni nada Pero sí El papel Que registre Que ellas Tienen que firmar A la hora Que entran Y a la hora Que salen En este establecimiento De souvenirs De la estafeta Tienen dos trabajadoras No va a suponer Mucho Más que nada Para ellas Que tienen que firmar Todos los días Hay autónomos Sin empleados A su cargo A los que El control horario Les suena a chiste No tienes horario Básicamente Estás las 24 horas Trabajando El registro horario Debe conservarse Durante cuatro años A disposición De los empleados De sus representantes legales Y de una posible Inspección de trabajo La ministra de trabajo Ha trasladado El malestar Del gobierno Porque según ha criticado Parece que nadie Se ha tomado en serio Esta norma Y esta entrada En vigor Del registro de jornada Aunque la inspección De trabajo Podría sancionar Desde hoy mismo Esto es muy nuestro Lo de esperar Al último día Pero vamos No es novedosa La norma La norma lleva en vigor Dos meses Y bueno Pues sencillamente Hay que aplicarla Por el bien De los trabajadores Por el bien De las empresas Y por el bien También de la seguridad social Si le gustan Los espárragos Y el rosado Están de suerte Porque hasta el domingo Van a tener la oportunidad De degustarlo En varios establecimientos navarros Es el maridaje De dos joyas De la gastronomía navarra Dieciocho establecimientos Participan En la sexta semana Del espárrago Y el rosado Ni hay espárragos Ni hay rosados Probablemente como los nuestros Y yo creo que es de justicia Pues por lo menos Dedicarles Una semana al año De manera especial Y que Ojalá fuéramos muchos más Que los hosteleros Contribuíamos a ello Con nuestro granito de arena ¿No? Intentando hacer llegar A nuestra clientela Habitual Durante estos días El espárrago De nominación De origen navarra Es el protagonista De diferentes propuestas Gastronómicas A degustar Con un buen rosado navarro Se trata de Que los hosteleros Tengan Le aporten imaginación Y bueno Pues hagan unas Unas elaboraciones Que realmente Nos agraden mucho En el paladar Y bueno Pues esa combinación Un poco de De sabores De diferentes texturas Y demás Y para llamar La atención De los turistas Las degustaciones Salen también a la calle Una forma distinta De comer el espárrago Lo estamos haciendo En carpaccio Totalmente crudo Y lleva solamente Sal, aceite y vinagre Y es tan fácil Como eso La verdad es que Al no estar cocido Luego tiene Un sabor más potente Que el espárrago Que el espárrago cocido Pero Gana un punto De crujiente Que no tiene El espárrago cocido La creatividad De los establecimientos Participantes También será recompensada Por parte De un jurado profesional Y si mi hijo Que no para nunca Causa un daño Sin querer Y nos ponen Una reclamación Y si un día Por lo que sea Me quedo fuera de casa Y luego ya no puedo entrar Sí Sí También en Seguro Somos la respuesta Porque todo es más seguro Si estás cerca Caja Rural de Navarra Osasuna Osasuna ha iniciado La preparación Del encuentro Contra el Cádiz Tras un fin de semana Atípico En el que no Ha jugado partido Y en el que ha estado pendiente Para ver si los resultados Acompañaban No falló ayer El Albacete Por lo que A partir de ahora Los rojillos Van a depender En cada jornada De sí mismos Es decir Si ganan la próxima semana En Cádiz Suben Pero si no lo hacen Tendrían que estar pendientes De un partido Que se juega El lunes Incluso en el club Están barajando Un vuelo charter Para estar ya La noche del domingo En Pamplona Y poder así Celebrar el ascenso En la Plaza del Castillo Con sus aficionados Pero lo primero Es lo primero Ganar en Cádiz El ascenso De Osasuna Se demora Al menos una semana Al igual que La permanencia Del Izarra Quien sí Lo ha logrado Ha sido el Tudelano Este fin de semana Que ha certificado Su salvación En la que ha sido La penúltima jornada En Segunda División B El balón parado Fue la primera arma Utilizada por el Tudelano En su encuentro Frente al Calahorra Hasta tres saques De esquina Seguidos Dispusieron los blanquillos Pero a pesar del peligro Los locales No lograron marcar Tampoco el Calahorra En su primera ocasión Sobre el marco de Pagola El Tudelano Pudo adelantarse En la recta final De la primera parte Pero se quedó A centímetros de hacerlo Tampoco tuvo suerte En la segunda mitad Y los navarros sumaron Un punto que les vale Para jugar la próxima temporada En Segunda B Creo que éramos merecedores De mucho más De las formas Que ha tenido el equipo Me he sentido Muy muy identificado Con él Me ha gustado mucho Lo que he visto Y bueno Quiero agradecer A los jugadores La verdad Les he dado las gracias Les he agradecido Su comportamiento Su respuesta Su nivel Creo que ha sido Muy bueno Muy bueno Quien tendrá que esperar A la última jornada Es Elizarra Después de su derrota En las Gaunas Los navarros Pudieron adelantarse En el marcador Y So que relevó Al sancionado Irizibar En la portería Salió muy bien A los pies Del ariete Riojano En esta acción Elizarra acarició El gol En la segunda parte Pero fue Logroñez El que se adelantó Al aprovechar esta caída Del defensa Estellés Que pidió falta A los diez minutos De la reanudación Los locales Pudieron sentenciar Con el segundo gol En esta clara acción En la que Iso intervino Con gran acierto Elizarra lograría El empate En esta otra jugada Que culminaría El Bisú A un cuarto de hora Para la conclusión Al final queríamos Que la Unión Deportiva Logroñez Prácticamente Tuviera centros laterales Nada más Creo que lo hemos conseguido Gran parte del partido Sin embargo Poco duró la alegría Pues dos minutos después El Logroñez Marcaba su segundo tanto Evitando que Elizarra Sumara algún punto 650 corredores Se han dado cita Este fin de semana En la media maratón De Pamplona Y la carrera popular Que organizaba este Iruña Joaquín Muñoz Y la local Maider Leo Se adjudicaron La prueba de 21 kilómetros Mientras que Aitor Echeverría Y Estela Navasquez Ganaron La carrera popular Una soleada jornada Aunque marcada Por el viento Que incomodó A los participantes En algunos de los tramos Que transitaban Por la ciudad Y si mi hijo Que no para nunca Causa un daño Sin querer Y nos ponen Una reclamación Y si un día Por lo que sea Me quedo fuera de casa Y luego ya no puedo entrar Sí Sí También en seguro Somos la respuesta Porque todo es más seguro Si estás cerca Caja Rural de Navarra Hasta aquí Las noticias por hoy Pueden seguir informados En el momento que quieran A través de nuestra página web NATV.es Nosotros volvemos mañana A las dos y media Muy buenas noches Honestidad Por Laboral Cucha A ver Techo panorámico no tiene Pero tiene todo lo que yo necesito Cuando es que sí Es que sí Crédito e ilusión Laboral Cucha